¡Suscríbete! Como ya he dicho, me lo pasé cuando salió ¿Vale? Hace 4 o 5 años Ahora se me viene la cinemática Marigny No está mal, ¿eh? Las he visto peores Me alegra tenerte de vuelta Aquí de vuelta, señor Bien, muchachos Ha llegado nuestra oportunidad Romperemos el cerco de la Ormandía No será fácil Los setos están muy protegidos Y hay presencia de blindados en la zona Pero si podemos tomar y mantener Marigny Las carreteras serán nuestras Si Sussman puede con una cuchillada Y sigue como si nada Pues sí Creo que tendremos posibilidades Tampoco para el luz, chiquamente, ¿eh? La paz es un reganador, señor Portable Protegernos es su noble vocación Andando La guerra tiene la mala costumbre de ponerse en medio Me parece un cobra A los tanques ¿Cómo se llaman los tanques americanos, gente? Qué guapo, ¿eh? Yes Perdona, ¿eh? Lo siento, amigo Vaya mierda, tanques Tú, claro Luego henean los alemanes con los Panzer Y es en plan Buenas tardes XC Que luego, bueno La película esta de Brad Pitt De la de los tanques y tal Es en plan Los Sermans Vaya puta mierda, tanques Para mí no significan nada Los M4 Sermans son estos Vale Estás bien, ¿eh? Estoy de maravilla, señor Puño de acero Corazón de acero, era La película de Brad Pitt, gente Tienes agallas, soldado Sé que vayan dos Sermans Contra un Panzer Y lo más Dejantar, amigo No entiendo más De tal, pero Totalmente una puta locura, ¿eh? O sea, los tanques Corazón de acero, esa era ¿Sabes por qué vivimos aquí fuera, gente? Por si pasaba algún cohete Que hiciéramos de escudo No, es mentira, pero Es bastante fiable que pase eso Me parece que lo llevas bien Eh, ¿y tú qué? No ibais a divertiros solos Ah, Pearson no permite la diversión ¿Sabes por qué siempre está encima de ti? El paso de caserín Perdí a mis mejores amigos allí Sí, le valió un artículo 15 Y una degradación Le tocó ser el tipo duro Y sus hombres pagaron el pato La misión fracasó O una masacre O una masacre Los nazis los mataron Sobrevivimos porque no tuvieron tiempo De cortar la salida al oeste Casi lo perdimos todo Por culpa de ese hijo de perra Y Turner aún no lo ha superado De hecho, fue uno de los que lo denunció Pero Pearson cree que convertiros En un pelotón modélico Limpiará su nombre Amén, hermano Sí, lo vas pillando Por eso nunca se arranca Mataría por limpiar su nombre ¿Sabes por qué mataría? Por una buena comida Pero si acabas de cenar La mierda enlatada no cuenta La gran mayoría de tanques Panzer Para los tanques alemanes Fueron abandonados Porque se quedaron sin gasolina La gran mayoría, ¿eh? Se quedaron sin suministro, sin gasolina Hay razón, hombre Nos dieron a Kepler, Mozart A Marlene Dietrich Eso ya me gusta más Y no olvidéis sus inventos La imprenta, el microscopio electrónico Las salchichas Dice El que te refieres es al Tiger 1 Como sonaba, ¿eh? ¡Puete! Lo que os he dicho De alga masa ¡Fuera de la carretera! ¡Medio vuelta, moveos! Hay que proteger los tanques Sherman Hay fuego antiaéreo en la lejanía Capturemos uno de sus cañones antiaéreos Para derribar los estucas Ah, que por aquí Por todo el medio No creo, no Estos son capaces No, no, vale Ah, pues sí Porque son súper ¡Ah, que tengo el minuto Garan ahora! Ah, no, no Ah, vale Ahora antes era el K-98 Vale, claro Como suena, ¿eh, gente? ¡Wow! Es verídico ese puto sonido, ¿eh? Verídico Yo estuve allí, gente ¡Cling! ¡Un puto culo, tío! ¡Vete, perro! ¡Cúrate! Es que te ganas tres tiros Y se queda el tío Y todavía a tope ¡Ah, oh, venga! ¡Madre mía! ¡Vaya rafagote, guapo! Los estucas son aviones Que se tiran en Picard Y lanzan bombas Pues sí Lo hemos descubierto Bastante bien ahí nosotros ¡Granada al Kento! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Guata, papero, tío! Y no tenemos aliados Que nos ha tenido absolutamente nada ¿Qué? ¡Venga, dame fuerte, amigo! No tengo más curaciones, ¿eh? ¿Eh, amigo? Ah, de momento no tengo, ¿no? ¡Amigo! No me voy a dar otra via curación ¿Vale, gente? ¿Cuál tengo? ¿El otro? No puedo curarme, ¿verdad? ¿Cuál es el que tiene la mierda de esta? ¡Ay, no! El Zurman este Es que es imposible, gente What the fuck ¿Qué arma tengo? La pistola, ¿no? No entiendo Pues yo creo que sí Tengo que pegarle el cubato Para que alguien muera Lo que no entiendo Es que hemos despejado Aquellos dos veces Y tal vez sigue viniendo gente, ¿sabes? No me un culo No me un culo No me un culo Ahí creo que he visto algo ¡Planco una granada! Ah, pues sí que había uno allí tirado ¡Es granada! Pensaba que era para cogerla Tú, menos más ¡Granada lanzada! ¡Una sabiduría! ¡Arriba! ¡Hostia! ¡Hostia! Imposible, gente Me cago con la madre que me parió Yo pensaba que era mi jaleo Entrado por ahí Vale, es que me han herido Ah, no lo sabía Tiene mucho gracia igualmente ¡Granada! Dos balas que no tienen Bane de munición, ¿eh? Waffle ¡Uy! Esa es guapa Lo tomaba por culo ¡Carguen! Uno de vida ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! ¡Gente! ¡Un sueño! ¡Un destino! ¡Nuestro futuro! Es que no muere, loco ¡Me cago en tus tirpes! Vale, pues vamos a tener que vaciar Un cargontero para matar A cada uno, ¿eh? Bueno, espérate Si no lo doy Está complicado, ¿eh? ¿Se ha muerto ya? Tengo que esperar a que me ponga En blanco, tú Se ha muerto ya, ¿no? ¿Verdad? Sí Joder, macho Hostia, que os fusilo, ¿eh? Os fusilo ¡Dame, dame, amigo! ¡Dame, dame! ¿Por qué le ha puesto la puta N, tío? Ah, vale Que también me estás arriba Vale Sí, pues si no te doy con la metadadora Ah, que no hay... Vale, vale Que este no tiene hitbox como tal Vale, vale Bueno, sí que tiene hitbox De hecho, parece que se me mata ¿Cuál es la otra? Ah, coño ¿Esto es un municio? No sé dónde, en verdad No hay nadie fuera, ¿verdad? En el proceso que tiene, ¿eh? Empiezas a disparar y se te va para abajo O sea, para arriba Voy al primer piso Vale Perro Eh, pues esto es que no habéis toco mira Uh, ah, bueno Que ahora me te he hecho como tal, ¿no? No hay ninguna, gente Aquí, ¿no? Si va a venir a alguien aquí, vale Aquí no... Me cago en su puta madre, cabrón Pero quítate, perro Más seguro, ¿eh? Se están rindiendo Valde el fuego Vosotros dos Asegurad los prisioneros Daniels, avancemos Al suelo, Fritz Yo he visto que se acaba algo, ¿eh, gente? Yo he visto que se acaba... Ah, y la foto de la mujer Eh, bueno, pues, bueno La verdad Pues yo pensé que se acaba con un cuchillo, ¿eh? Amigo Mejor amigo gráfico, ¿eh? He visto eso con un cuchillo Porque esta es la puta N, tío Gracias, bro Esa es la buena Esa es la buena Que esos estucas destrozan nuestros tanques Los tanques necesitan apoyo ¡Coger desempeño antiaéreo tras la línea de árboles! Están todos aquí muertos, ¿verdad? Vale Todo el disparo se me pone el toal este delante ¡Uy! Pues me quedan casi nada, ¿eh? Falta, está ya hecho, gente Me quedan casi nada recuerdos, ¿eh? Ahí está el cañón Liquidemos a los cartofel Y ayudemos a nuestros tanques Se ha pegado en la tota este, ¿tú? ¡Uh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mía! ¡No está! ¡Una en punto! ¡Bien! ¡Está cayendo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yes! ¡Sí, buenísimo! El tipo de la radio parece cabreado Los cartofel no saben qué está pasando ¡Más enemigos! ¿Dónde? ¡Una en punto! ¡Una en punto! ¡Está cayendo! ¡Pero madre mía! ¿Cómo te hago estas predicciones? ¡Ahí están! ¡Certucas atacando nuestra posición! ¡No es coño, eh! ¡Está cayendo! ¡Uno! ¡Uh! ¿Son americanos? ¡No, no! ¡Sí! ¡Bienísimo! Amigo, hay potencia En la guerra ¡Vigila el centro! ¡Los tres, sí! ¡Aún no! ¡Dios! ¡Tres en punto! ¡Vamos! Se va un poquito, ¿verdad, eh? ¡Me lleno! De atrás ahora Van siempre en grupo de tres, ¿no? Estoy viendo ¡A las nueve! ¡Arriba! ¡Son demasiados! ¡Mucho ojo! ¡Arriba! ¡Dios! ¡Estoy en ello, amigos! ¡Estoy en ello! ¡Buen trabajo, Daniel! ¡Joder, no vea, ¿no? ¡Sí, sí! Sé que se sobrecalenta más o menos Por eso siempre disparo Lo mismo a Rafa ¡Eh, Pérez! ¡Sí! ¡Estáis bien! Le dieron a mi colega Mills En la emboscada Pero se la devolvimos ¡Qué alto se escucha, ¿no? ¡Ahora no! ¡Hay que destruirlos! ¡Uh! ¡Qué máquina, eh! ¡Madre mía! ¡Cuando hayan debilitado los pack! ¡Lanzaré el ataque principal con Pérez! ¡Sí, señor! ¡Daniel, Susman, conmigo! ¡Vamos! No he podido haber dado eso antes, ¿vale? Gente, ya sabéis Una vez una invasión así Y tenéis un antiaéreo Y queréis matar aviones A mí no me llaméis, ¿vale? Porque yo solo sé Utilizar un ratón Yo, obviamente, en verdad Pues no sé, ¿vale? Pero para que tengáis en cuenta ¿Vale? Vale, esta, 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 esta ¡Uy, qué bonito! Esto es un melocotón Manzano Es que van volando las manzanas What the fuck, son mágicas Manzana, no, vale Manzana, manzana Pobrecito, bro Sí, ojalá hubiera llegado No es culpa tuya Son civiles Esto es un crimen de guerra No corras, colega Estamos luchando contra nazis ¡Sí, tenemos una posición estratégica! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uh! ¿Cómo que fuego? ¡Ruseito, chaval! ¡Ruseito! Bueno, eso es ruseito Un poco que quité, ¿no? Vale, habéis visto Un bombona Un bombona No es la piernina ese, tú ¡Cabrones! ¡Pero bueno, parceros! ¡Cállense, perros! A ver si me puedo bindear luego bien las gestos Granados no, eh, claro Vamos a llegar a la lista Si vienen ya los aliados ¡En ese pack 38 hay un martillero! ¡Dispara a nuestros! ¡Martilleros de pack 38 abatidos! ¡Nuestros tanques se mueven! ¡Está avance de perro! Me ha pegado, pues ¡Oh, bueno, suena, eh! ¡Cómo se dispara, tío! ¡Está muerto, de verdad, sí! ¡Cuidado! ¡Tanques aliados encima de las trincheras! ¡Se las cargan, primo! ¡Ten cuidado! ¡Otra posición enemiga detrás de esos setos! ¡Todos detrás de los tanques! ¡Todo el mundo detrás! ¡Este, este, este! ¡Dentrás! ¡Usemos a los rinocerontes! ¡Ah, tiques allí! ¡Todos los tanques adelante! ¡No, no! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Me puedo, vale! ¡Eh! ¡MG 42! ¡Hostia! ¡Uy, a tú que locura, tú! ¡Uh! ¡Los cartofel huyen de las trincheras! ¡No he dado ni una! ¡Me vas a apelarme a este! ¡Dale, dale, perro! ¡Esa es! ¡Vadre mía, vaya! ¡Toma en la boquita, papá! ¡Uh! ¡Va a pegar en la boca, tú! ¡Ah, bueno! ¡Si lo matan ahí, tío! ¡No me va a cazar balas, tío! ¡Estamos de tontería! ¡Madre mía, que pase caso! ¡Deja, verdad! ¡Joder! ¡Sipir los mato a los dos, tío! ¡Yo no sé cuál es de los dos, tío! ¡Ja! ¡Mirad cómo corren! ¡Eso es, bridge! ¡Vamos a por vosotros! ¡No hay ninguna gente! ¡Seguid avanzando! ¡Bridge detectamos! ¡Oh, oh, oh! ¡No he salvado de monta a ninguno, tú! ¡Creo que van a morir todos! ¡Uh! ¡Tanque aliado destruido! ¡Fuego de Pac-38! ¡Hay que vigilarlos! ¡No podremos avanzar si no destruimos los Pac-38! ¡Situados en lo alto y el tirado a los artilleros de los Pac-38! ¡Que todos los tanques... ¡GRANADA AL QUENTO! ¡No ve la munición como vuela aquí, tú! ¡Oh, puta granada! ¡Está! ¡What! ¡Ah, coño, este no lo veía, tú! ¡Pero, pero! ¡Venga, va, 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 va! ¡Claramente te va, va! ¡Eh, me la tengo mata yo todavía, tú! ¡Pues a un pelo del culete, eh! ¡Ah! ¡Los prismáticos son wallhack, a ver! ¡Pirzón, pirzón! ¡Señálelo, sargento! ¡Ah, amigo, me la señala, vale! ¡Sargento, deme su posición! ¡Hostia, pues sí que lo ha señalado bien! ¡Granada en camino! ¿Se puede pasar por aquí? No, vale, vale. ¡Sí que lo ha señalado bien, eh! ¡Joder! ¿Ha ido para traer esto o se ha metido? Te voy a estar viendo a mil costos, esa gente. ¡Ah, vale! ¿Eso es yo? ¡Ah! Un poco raro, ¿no? ¡Ah, me lo digo! ¡Pero, hijo puta, márcamelo! ¡Que no veo! ¡Ah, no te caí de ninguna! ¡A los depósitos de munición, Daniels! ¡Ah! ¡No, no tiene! ¡Pasa que soy imbécil, tío! ¿Vean aquí? ¡Bing! ¿Otro más por aquí? No. Vale, ¿qué arma ha soltado? La waffle. Pues me voy a quedar con este... Nah, no me voy a quedar con esto. Sí. Venga, sí. Voy a ir probando un poquito, gente. Voy a ir probando armas nuevas. ¡Uy, granada, cabrón! ¡Corre! ¡Hostia, que me he subido en el tanque! ¡Perfecto, tío! ¡Me he subido, tío! Esto igual no debería haber pasado, pero bueno. ¡Esto está de loco, tío! ¡No es mal que vaya tan lento, entiendo yo que sí, ¿no? Dicenme, este con el caldozut y nada tiene caída. Tiene razón, la verdad. Bueno, voy yo porque este tanque va tan lento, ¿eh? ¿A dónde se les ha sacado el tanque? El carnet de tanque, pero es muy lento, ¿eh? ¿Está enemigo? No, ¿qué coño es el tanque? ¡Qué aceta, tonto, qué! Te metí una línea entera de acorazada, o sea, de tanque parado por un tontaino, tío. ¡Tarner, qué pasa, pre! ¡Hola! ¡Peniente! ¡Ah, que tendría que ser el prisionero! Estoy tan metido que no me entero en nada, ¿eh, gente? Vale, atención. Atacan a la compañía Charlie cerca de la iglesia. Necesitan munición y fuego de apoyo. ¿Se la van prendiendo? Bueno. Pues ya no. Pues yo no habéis visto sacar una pistola, ¿verdad? Pues yo sí. A ver, hacía pistola, es muy grande. ¿Me lo digo, si acaso? Si no hubiera sacado una pistola... Podemos coger los jeeps, pero necesitamos apoyo. Ese es el plan. ¡Pérez! ¡Pierce nos seguirá con el pelotón! ¡Imposible! Acabo de recibir órdenes de Collins. ¡Vamos al oeste con la undécima! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Iréis solos! ¡Coged los jeeps! ¡Vamos! No tenía que subirme al tanque. La compañía Charlie está con la mierda al cuello. ¡Vamos! Amigos, sin la guerra no hay reglas, ¿vale? Así es que bueno, es lo que hay. ¡Bueno, el jeep! ¡Woo! ¡Woo! ¡Mira cómo me quedaron! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Woo! ¡Woo! ¿Cómo se va, Mariñé? ¡Totie eso! ¡Vamos a todo, hostia, en verdad, ¿eh? ¡Parkour! ¡Chalto! ¡Agárrense! ¡Agárrense! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Espera en Formula 1, tú! ¡Agárrense, muchachos! ¡Chal, chal, chal! ¡Woo! ¡Se toparán de bruces con la compañía Charlie! ¡Tenemos que llegar primero! ¡Agarrao, gente! ¡Ponernos el cinturón! ¡A la izquierda! ¡Bien! ¡Cuidado, tanque! ¡Hostia! ¡Lo tira para adelante, gilipollas! ¡Me he matado! ¡Si es que tengo un tonto lava ahí delante, tío! ¡Me ha impedido el camino! ¡El de la moto! ¡El de la moto le tallo! ¡Chufo! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡¿Por dónde?! ¡Eh! ¡Recto! ¡Ve recto! ¡A buena hora! ¡Aguanta! ¡Quítense, muchachos! ¡Quítense! ¡Yuhuu! ¡Vale, madre mía! ¡Lo caché de choque! ¡Salto! ¡Guau! ¡Susman! ¡Agarra el volante! ¡Voy a por el cañón! ¡Esa es, perro! ¡Uh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No nos concentremos mucho más! ¿Se no muero o qué? Ahora sí, vale. ¡Vomba, vomba! ¡Ah, no nos falta de punta, ¿verdad? ¡No nos falta mucho! ¡Puta! ¡Uah! ¡Eliminao! ¡No he hecho nada, tú! ¡Pst, no ves la dispersión que tiene esto, tú! ¡Venga, compañía, Charlie! ¡Está en esa casa! ¡Está en por toda la casa! ¡Más enemigos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Por la izquierda! ¡No pares! ¡Eso es todo! ¡No hay panzer, rex, tú! ¡No hay muchos, eh! ¡Buenos mal, te pasa a ti! ¡Establecer un perímetro junto a la carretera! ¡Yo no tiene como a alguien le aguante! ¡No avales y estoy corriendo, tío! De esto, uno no se avala. ¡Sólo quedan unos pocos! ¡Despejado! ¡Abuena, solamente lo que hay es de mierda, tío! ¡Para frotar! ¡Que nada va! ¡Pues no que nada va, eh! ¡Esa! ¡Hay que dejar de reunirlos así! ¡No se ablande conmigo, Murphy! ¡Gracias por aparecer en el momento justo! Gente, si el Vanguard tiene campaña, jugaremos. Si no la tiene, pues... ¡Ariagua! ¡Bueno! Espero que sí, ¿no? ¡Demasiado tarde para avanzar! ¡Descansemos un rato! ¡Disculpe, señor! ¡Sí! ¡La mitad de la Bergmacht está atrás de los edificios! ¡Y si... ...fijamos el perímetro en otro sitio! ¡Claro! ¡Y reserva una habitación en el Ridge! ¡Esa, eh! ¡Señor! ¿Puedo mover la mira? ¡Aca ahora sí! ¡Está asustado! ¡Preocúpate de tus asuntos! ¡Como por ejemplo, si podrás luchar mañana! ¡Estoy bien, sargento! ¡Daniels! ¡Vigílalo! ¡El orgullo es más que peligroso! ¡Es letal! ¡Descansad, chicos! ¡Tomaremos mariñí al alba! ¿Por qué se escuchó más alto cuando está susurrando que cuando está vibrando, tío? No sé, esas son cositas que deberían arreglar ahí, eh. No me puedo creer que esté luchando otra vez junto a Susman. ¡Aguanta bien! Teniendo en cuenta que hemos atravesado kilómetros de setos. Si pensabas que Pearson se lo pondría más fácil... ¡Te equivocas! Ate coño, ¿vale? Te equivoco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!